Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yarañee en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñan de Yarañee. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñan de Yarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñan de Yarañee, Antiguo Testamento. Y estábamos con el libro de Ruth. Estamos hablando sobre el significado de Israel, la palabra Israel. Y estábamos diciendo nosotros que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos este nombre Israel que no designa siempre lo mismo. O sea, encontramos muchos significados diversos. Los diversos acontecimientos históricos que han afectado la identidad de Israel. Reflejan también en los diversos usos lingüísticos que recibe este término. Vuelvo a repetir, porque esto es muy importante. Diversos acontecimientos históricos. Entonces se le va aplicando a los diversos acontecimientos históricos. Bueno, se debe partir, en primer lugar, a ver, Israel. Vamos a partir un poco de Israel como una designación de la liga veterotestamentaria de las doce tribus. Upepeña, muñe, bueno. Las doce tribus de Israel, entonces por ahí comenzamos. Número uno, a este sentido corresponde la gran mayoría de los casos. Eso sí, en el Antiguo Testamento, las doce tribus, esta liga, digamos así, es la gran mayoría, se utiliza de esa manera. Israel significa las doce tribus. Ahora, según el punto de vista del Antiguo Testamento, las tribus que componen Israel proceden de la familia de un antepasado común. El antepasado común, jamás, el antepasado común en este caso sería Jacob. Pero de aquí se va abriendo, ¿verdad? O sea, hay muchas lindas explicaciones. Mira, ya le dan a ella, ya saben, porque está o en la... Hacen sus estudios muy profundos. Esto hay que ir a lo profundo, ¿verdad? Porque para saber de dónde está viniendo cada una de estas raíces y a qué cosas se le está aplicando. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente entonces ellos descubren? Aquí lo primero a lo que se le está aplicando y se le está diciendo son a estas doce tribus. Y es la gran mayoría de la significancia, ¿verdad? Cuando utilizamos la palabra Israel, nos estamos refiriendo a estas doce tribus del Antiguo Testamento, del cual han recibido también el nombre estos otros, es decir, las otras tribus que la conforman. Reciban el nombre de Israel. Ahora, este héroe, héroe o heros, ¿verdad? Como le dicen en latín, epónimus, es un héroe que une a todas estas tribus. Este es nuestro héroe epónimus, que nos reúne a nosotros como nación. Llamado Israel es identificado ya desde antiguo, aunque desde el punto de vista histórico tradicional, secundariamente, con el patriarca Jacob. Según eso, el nombre Israel ha sido usado también como nombre personal. Es interesante esto de Heros epónimus. David, sobre todo, es un poco el que une a estas tribus. Es decir, que eran varias tribus. Es como decir, ¿verdad? Las tribus, Mascoycha, Mascocos, Sanapaná, Lengua, Tova, Getaco en la Tera, que era lleva de muchas tribus. Pero yo no sé si hay una unión de todas estas tribus para formar una sola nación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajo aquí es interesantísimo, ¿verdad? El pedaco dice el ajero epónimus. Hay un héroe, ¿verdad? Que es el que va a hacer que se vaya uniendo. Y el que hace este trabajo y el que verdaderamente le dio unidad a Peche y Cuapunana a Iñandé, el que le dio unidad a Israel fue David. David es el que verdaderamente le dio la unidad, pero no solamente la unidad étnica o la unidad como nación, porque nación es las costumbres, el pensamiento, la forma de vida, las costumbres, en fin, todo lo que significa una nación. Esa es la nación, son las personas con todas sus características. O pedaco la nación. Y después entra el aspecto limítrofe que también David hace y le da ese límite, lo limítrofe, uniendo a estas naciones. Una de las cositas, por ejemplo, que nosotros encontramos como trasfondo, las famosas peleas, ¿verdad?, de David con los filisteos. Y según uno de los libros históricos, veña de Yaleana, en algún momento cuando tengamos tiempo y salgamos un poco y tengamos otro tiempo más para nuestra reflexión y nuestro estudio bíblico, ya hay que darse en la parte histórica. Uno que se llama Alberto Sollín. Vea ya estudiata de este autor que es muy interesante cómo nos presenta esta historia de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. La Santa Sede advierte de que el camino sinodal alemán no tiene poder para obligar a obispos ni fieles a asumir nuevas formas de gobierno ni doctrinas morales. En un comunicado de prensa, la Santa Sede señala que no sería lícito iniciar en las diócesis nuevas estructuras oficiales ni doctrinas que supongan una herida para la comunión eclesial ni una amenaza a la unidad de la Iglesia. Se recuerda que los cambios se deben acordar a nivel de la Iglesia Universal y que las diócesis no pueden tomar decisiones doctrinales unilateralmente. El comunicado recuerda una carta de Francisco a los obispos alemanes en la que decía que así como las iglesias particulares viven y florecen desde la Iglesia Universal, si se separan del cuerpo se debilitan, se marchitan y mueren. El camino sinodal alemán es una reunión de obispos alemanes en la que algunos sectores piden con fuerza que se aprueben propuestas como el celibato opcional para los sacerdotes o la bendición de parejas del mismo sexo. Desde el mes de marzo el Papa Francisco tiene serios problemas de rodilla y ha tenido que cancelar un viaje al Líbano y otro a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. El médico me ha dicho de no caminar y a mí me gusta andar pero esta vuelta debo pedir al médico. Sin embargo, sí que a pesar del dolor viajará a Canadá y es legítimo preguntarse por qué es tan importante este viaje y por qué no quiere retrasarlo. Bueno, pues porque va a contribuir a la reconciliación con los pueblos indígenas canadienses y a sanar una herida que los separa de la Iglesia Católica. Una historia muy triste. Desgraciadamente lo que ha ocurrido es una historia real y por eso estamos aquí para decirles la verdad. Desde finales del año 1883 y hasta 1996 el gobierno canadiense llevó a 150.000 niños indígenas a internados para reeducarlos y que asimilaran la cultura europea teóricamente cristiana. Los internados estaban gestionados por instituciones religiosas que ya trabajaban con indígenas por ejemplo anglicanos protestantes o católicos. La Iglesia Católica se ocupó del 46% de estas escuelas. Según los relatos los representantes del gobierno llegaban a los asentamientos indígenas para llevarse a los niños de tres años incluso sin el consentimiento de sus padres. Se quedaban en un internado hasta los 16 años. Allí les quitaban sus vestidos tradicionales les cortaban el pelo y les tenían prohibido hablar sus idiomas o vivir sus costumbres. A veces sustituían sus nombres por un número. Canadá no tenía fondos para mantener estos internados y los alumnos estaban malnutridos y se ocupaban ellos mismos de tareas de mantenimiento limpieza lavandería y agricultura. Vivían hacinados lo que facilitó el contagio de enfermedades como la tuberculosis la gripe o la neumonía. La cifra es dramática. Se calcula que 4.100 niños fallecieron y que para limitar los gastos fueron enterrados sin lápida en las inmediaciones de la escuela a menudo sin informar a sus padres. Los que regresaban a casa no sabían el idioma de su pueblo no reconocían a sus familias e incluso sus padres los miraban como extraños. Perdieron su familia su lengua sus tradiciones muchos cayeron víctima del alcohol o de las adicciones. Los obispos canadienses reconocieron que el mayor abuso no es el que ocurrió en esos internados sino la existencia misma de ellos y convencieron al Papa Francisco de que era imprescindible un gesto con estas personas. Pedirle al Santo Padre que se disculpe tiene un fuerte aspecto simbólico porque al fin y al cabo representa toda la fe católica. Para preparar la visita el Papa Francisco mantuvo en abril encuentros con representantes de las tres grandes comunidades nativas de Canadá. Algunos líderes dijeron que como gesto de confianza se habían dirigido al Papa con el nombre indígena Pluma Blanca le regalaron una cuna como las que las madres indígenas cargan en sus espaldas que simboliza el compromiso de cuidar de estas personas. Siento que el Papa y la Iglesia han expresado su preocupación y su intención de trabajar por la reconciliación. Días antes de partir hacia Canadá el Papa Francisco ha adelantado el mensaje que llevará a este país el mensaje que transmitirá con gestos pero sobre todo con palabras. Para un jesuita como Francisco el viaje a Canadá tiene otro significado. A lo largo de la historia decenas de miles de misioneros católicos llevaron el cristianismo a los pueblos más lejanos y la fuerza del cristianismo es que puede encarnarse en todas las culturas también en las indígenas y no solo en la occidental. Ahora oír al Papa que lo ocurrido en estos internados no era un modo cristiano de comportarse no cambiará el pasado pero es un paso importante para caminar de un modo nuevo hacia el futuro. Por eso el lema de esta visita es Walking Together Caminar Juntos Niños, niños les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús desde las 18 horas nos encontramos por YouTube no se olviden queridos niños que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí queridos niños aprendiendo con Jesús queridos amigos les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Nyan de Yarañe Antiguo Testamento a través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Nyan de Yarañe Antiguo Testamento y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí Nyan de Yarañe Antiguo Testamento Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17 y 30 horas entrada gratuita informes en www.cieloabierto.com.mx celebramos el cumpleaños del querido país Víctor Luis Cabañas compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación AFEMEC en Fortín Islapotí Casionofre Gómez en la ciudad de Lambaré desde las 20 30 horas colaboración para el canal de Tedeñan de Yarañeje 100.000 guaraníes feliz feliz cumpleaños país Víctor Luis Cabañas ¿Cómo sería estar en los fracos? en los fracos de María que sostuvo Cristo en su muerte cuando Él ya no pudo más esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo a Cristo en vida y en muerte y cuidó con su amor materna y cúbreme bajo tu mano y abrázame en mi necesidad util y dulce Y en el pesebre Siendo niño Y cuando iba al Calvario Donde él fue Tú ibas detrás Como niño Rejozarme en tus brazos De madre Protegerme bajo tu pan De tu mano Aprender a adorar A adorar Y cúbreme Bajo tu mano Y abrázame En mi necesidad Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Escucha Mi oración Te pido Tu intercesión Escucha Mi oración Escucha Mi oración Mi oración Te pido Tu intercesión Escucha Mi oración Te pido Mi oración Te pido Tu intercesión Escucha Mi oración Mi oración Y cúbreme Bajo tu mano Bajo tu mano Y abrázame Y abrázame Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre y estamos estudiando desde el libro de Ruth. Ahora nos metemos un poco en el aspecto de la eclesiología, eclesia, ateguazú, es la formación del pueblo. Y nosotros estamos hablando sobre la palabrita Israel, de dónde surge este nombre, qué significa, qué abarca. Decíamos nosotros que en el Antiguo Testamento el nombre Israel no designa siempre lo mismo, sino que los diversos acontecimientos históricos han afectado la identidad, diversos acontecimientos han entonces afectado la identidad del mismo Israel. Bueno, vamos a seguir un poco más ahora con respecto a la división política del reino de Israel en dos estados, dos estados. Israel en un momento se divide, el reino del norte y el reino del sur. 931 a.C. Bebego Yarekoa lleva la división del reino, Jeroboam por el norte, Roboam por el sur. Es una historia bastante complicadita, bastante interesante, porque el problema es que nosotros en la Biblia encontramos una lectura teológica, a la Biblia dicen la teológica, teos, logos, una estructuración que tenemos para entender nuestra historia, pero desde un aspecto profundo de lo luminoso, es decir, del aspecto religioso. Solamente que muchas veces también la palabra religiosa es un poco ambigua, anda ni a entender guasuina, es para la religión, porque la religión de por sí es un religano a la propia existencia, entonces es religano a toda nuestra esencia, a toda nuestra existencia, a todo lo que nosotros hacemos, el sentido que le llamamos político, el sentido de las costumbres, el sentido de nuestra vida ritual, litúrgica, el sentido de la vida, las costumbres, todo eso es religión, todo eso es religión. Y entonces aquí la división política del reino de Israel en dos estados tuvo su impacto también en el empleo lingüístico del nombre de Israel. Entonces después a los del norte, desde un momento se les llamara Israel, a los del norte, el reino del norte, quedaron diez tribus, y esta fue una división política, división política. Y luego a los del sur, sin embargo, queda la otra parte, de Jerusalén, los profetas se aferran en sus afirmaciones religioso-teológicas al uso lingüístico anterior, y siguen empleando el nombre de Israel para referirse a la liga sacra de las doce tribus, de las doce tribus, siguen utilizando en el sentido sacro. Oíste, ahí está el otro elemento, lo que nos decía también, de acuerdo a acontecimientos históricos, de acuerdo a los diversos acontecimientos históricos, se le va aplicando el nombre Israel. Israel, diez tribus, juda, con el nombre de juda, después vendrán los judíos, en fin. Hay una cosa muy interesante. Especialmente, vamos a decir, quién es Israel, quién es esta fuerza de Dios. Este es un acontecimiento diverso, primero una historia que se presenta, este personaje se le aplica a uno, a quien se le cambia el nombre, pero después nos damos cuenta, profundizando, más que allí también, en esa persona estamos encontrando, había sido todo un pueblo. Por eso, espónimus, ya hecuría lleva un jero, un héroe, espónimus, es decir, que después se le aplica a todas las tribus. Entonces, Israel, como ese héroe a quien nosotros estamos siguiendo. Es una cosa maravillosa, pero hay que entenderlo, hay que entenderlo, pero eso tenemos que hacerlo paso a paso, y volver de nuevo sobre este mismo tema, porque si no, no vamos a comprender, o si no, vamos a confundirnos. Y en ese sentido, cuando no estudiamos y cuando nos confundimos, ¿saben qué hacemos? Nos lavamos las manos a yaente, guauña, a señen, boeta, que esto que aquello, pero sin embargo, no sabemos, en realidad, qué es nuestra religión, o cómo Dios se manifiesta verdaderamente, en esta religión, que es verdaderamente lo que el Señor nos está queriendo enseñar y nos está diciendo del Antiguo Testamento. Ahí va a estar el problema, que a mí me preocupa mucho, sobre todo en interpretaciones bíblicas, sobre todo del aspecto protestante que te hace decir cualquier cosa, y entonces nos entramos en lo suculento y en lo que verdaderamente la Biblia nos quiere enseñar y nos está enseñando, y lo que está diciendo. Por eso las ciencias auxiliares dentro del estudio bíblico es importantísima. Y aquí nosotros estamos mirando también desde un aspecto, además del teológico, estamos mirando del aspecto histórico, del aspecto antropológico, del aspecto sociológico, del aspecto arqueológico, del aspecto histórico, y todas las otras ciencias naturales, las ciencias que se nos ofrecen, lo científico para enchar. Y bueno, estas son algunas de las cositas que estoy nombrando, pero hay muchas cosas más que nos ayudan. El lingüístico, por ejemplo, es una cosa a no acabarse. Bueno, volvemos enseguida con mañana de Yarañe'e, Antiguo Testamento. Amigos de Ñandeyarañe', les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las seis de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyarañe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo, vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyarañe'e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyarañe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo, y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ¡Nos vemos allí! Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños, a una edad temprana, alrededor de los siete años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usan para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento, entonces, los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los siete años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento y sin embargo jamás Dios que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios, cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente, antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha. Y entonces, esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nosotros aquí nos encontramos con todo lo que significa para nosotros la explicación del libro de Ruth. El libro de Ruth, pero donde aparece el nombre Israel. Aparece, decíamos, en una forma así directa, como una entidad, decíamos, como una entidad. Esta entidad que aparece en dos oportunidades, en dos oportunidades bien claras. Y bueno, definíamos a qué se refería. La primera, nos decía directamente que no siempre designa lo mismo, sino que de acuerdo a los diversos acontecimientos históricos, a un nombre propio, aplicado a las doce tribus, a los doce, a los clanes. Aquí también, si vamos a entrar un poquitito más, el número doce también tiene una simbología. Nosotros conocemos la simbología numérica, cabalística, dentro de la Biblia. Tiene un significado, tres por cuatro, doce, etc. O sea, no vamos a entrar ahora en estos detalles, pero que sería interesante después dedicarle más tiempo. Y seguimos con una segunda presentación que viene a ser la división política del reino de Israel, cuando se dividió en dos partes. En 931 a.C., Oberkogá lleva el impacto ahí, o sea, una fuerza grande, con el empleo lingüístico del nombre de Israel. Los profetas se aferran en sus afirmaciones religiosas y teológicas al uso lingüístico anterior y siguen empleando el nombre de Israel para referirse a la liga sacra de las doce tribus, en los libros de los reyes. En cambio, encontramos una terminología orientada políticamente que limita el nombre Israel a una entidad política concreta. Una entidad política concreta. El Reino del Norte. Esta es una entidad política concreta, ¿verdad? Entonces, a eso se le llamará Israel después. Quizás siga con ello un empleo lingüístico más antiguo. Más antiguo todavía. Vamos a mirar un poco en el segundo libro de Samuel, también aparece, capítulo 2, 9, y en el 3, 17, donde Israel designa a un determinado grupo tribal del norte. Un grupo tribal del norte. Vamos a mirar un poco, entonces, el segundo libro de Samuel. Ya dentro de poco también estaremos estudiando en el capítulo 2, ¿verdad? Este segundo libro se nos presenta en el versículo, digamos, enseguida, entonces, versículo 9. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 8 para entender mejor. Pero Abner, hijo de Abner, jefe del ejército de Saúl, había tomado a Ishbaal, hijo de Saúl, y lo había hecho cruzar a Mahanaim, donde lo proclamó rey de Galahad, de los Asuritas, de Israel. Ahí está donde aparece, Israel, de Efraín, de Benjamín, en una palabra de todo Israel. A ver, a ver, aparece dos, en una palabra de todo Israel, y el otro es Israel. Y sigue, ¿verdad? Yisrael también existe otro nombre, ¿verdad? Y toda esa planicie, ¿verdad? Ahí, hermosísima, ¿verdad? La Baja Galilea, hasta ahora, ¿verdad? Esa planicie, la planicie, ¿verdad? La llanura de Yisrael, que va después y va bajando hasta prácticamente 160 o más metros, 200 por ahí incluso. Bajo el nivel del mar, que es el mar de Galilea, que le llaman, Genezaret. Bueno, todo eso es interesantísimo. Hay una planicie hermosísima, la planicie de Yisrael. Bueno, hay entonces un nombre con esto. Luego encontramos también, en este mismo libro, el segundo libro de Samuel, en el capítulo, ahora, en el capítulo 3, en el capítulo 3 del segundo libro de Samuel, encontramos en el versículo 17. Vamos a mirar un poco el 17, de nuevo aparece. Mientras tanto, dice Abner, se había entrevistado con los ancianos de Israel, diciendo, ya hace tiempo que ustedes quieren a David como rey, ¿viste? Hace tiempo que ustedes, quiere decir que es una tribu, ¿verdad? Es una tribu, simplemente ustedes se habían entrevistado y le quieren a David como rey, el nombre Israel. Entonces, Israel aquí, en este caso, está designando a un determinado grupo tribal del norte. Los profetas emplean el nombre Efraín para referirse al reino del norte. Efraín, para referirse al reino del norte, especialmente Isaías y Oseas. Pero esporádmicamente también utiliza, por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, y en el segundo libro de las crónicas aparece, utiliza Efraín. Y otra versión utiliza el nombre de Israel. A diferencia ahora de Judá, que constituye desde el comienzo el nombre de un estado, y se refiere siempre al reino de la tribu de David, Israel no posee desde el comienzo esta dimensión político-jurídica, sino que la recibe como consecuencia de determinados acontecimientos históricos. En cuanto a designación de una liga tribal sacra, sometida a la ley divina, que no puede considerarse simplemente como pueblo, ni como estado, en nombre de Israel, no constituye originalmente un concepto político, sino religioso. Volvemos enseguida con más Ñandín Yarañe en Antiguo Testamento. Celebramos el cumpleaños del querido país Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella, este viernes 29 de julio, en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, Afemec, en Fortín, Isla Poquí, Casionofre Gómez, en la ciudad de Lambaré, desde las 20.30 horas. Colaboración para el canal de Tedeñan de Yarañeje, 100.000 guaraníes. ¡Feliz, feliz cumpleaños! Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17 y 30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, iniciamos hoy nuestra jornada con la Palabra de Dios. A este día, a Uyyebeme ebe Ñandellarañe'e por un año más de vida. Este día lleva 27 de julio. A Eñandellarañe, muchísimas gracias. Y sobre todo también a todos los que hacen posible que Dios pueda llegar siempre a mi vida. Desde mis padres, evidentemente, mis abuelos y todos, todos los que siempre han colaborado y siguen colaborando para que la vida se haga presente. Y bueno, queridos amigos, hoy justamente leemos al profeta Jeremías, el Señor que reconstruye, reconstruye nuestra vida. Ya ve que nos reconstruye. Estamos en el capítulo 15, versículo 10 y luego del 16 al 21. ¡Qué desgracia, Madre mía, que me hayas dado a luz a mí, un hombre discutido y controvertido por todo el país! Yo no di ni recibí nada prestado, pero todos me maldicen. Cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado con tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Yo no me senté a disfrutar en una reunión de los que se divierten, forzado por tu mano. Me mantuve apartado porque tú me habías llenado de indignación. ¿Por qué es incesante mi dolor? ¿Por qué mi llaga es incurable? ¿Se resiste a sanar? ¿Serás para mí como un arroyo engañoso de aguas inconstantes? Por eso así habla el Señor. Si tú vuelves, yo te haré volver. Tú estarás de pie delante de mí. Si separas lo precioso de la escoria, tú serás mi portavoz. Ellos se volverán a ti, pero tú no te volverás hacia ellos. Y así entonces esta segunda partecita, entonces después de que el profeta Jeremías, el profeta Jeremías, y así luego nosotros le consideramos. El profeta Jeremías. Y porque justamente está mirando cómo la llaga esta es la que nos hace desviar de nuestro camino, nuestros pecados, nuestros errores. Y el Señor nos responde hoy y nos dice, pero en la medida en que verdaderamente te esfuerces, luches, te empeñes, porque eso es consecuencia de tu buen vivir. Queridos hermanos, pidamos entonces que Yarajia, es decir, Dios que reconstruye, pueda reconstruir nuestra vida, nuestra existencia, pueda reconstruir nuestra propia sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar. ¿Es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido. Y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana, descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra a nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. ¡Nos vemos allí! Queridos amigos, seguimos con Yandiyar Añe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso de lo que significa, ¿verdad?, para nosotros el libro de este Ruth. Aquí encontramos el nombre Israel y por eso que esta entidad étnica es lo que nosotros estamos queriendo saber de dónde viene, cómo se utiliza el nombre Israel, Eva SP Israel. Y decíamos que a diferencia de Judá, Judá, atención, entonces el Reino del Sur sería en este caso, constituye desde el comienzo el nombre de un estado, Judá, desde un comienzo, y se refiere siempre al reino de la tribu de David. El reino de Judá entonces siempre se refiere a la tribu de David. Israel no posee desde el comienzo esta dimensión político-jurídica. Entonces Israel desde el comienzo no posee esta dimensión político-jurídica, sino que la recibe como consecuencia de determinados acontecimientos históricos. Lo va tomando, como ya dijimos hace rato, al inicio, que más bien los diversos acontecimientos históricos que han afectado la identidad de Israel, que le van dando el nombre a diversas situaciones. Entonces, como conclusión prácticamente decimos que no posee desde el comienzo esta dimensión político-jurídica, sino que la recibe como consecuencia de determinados acontecimientos históricos. Loicuá es ese y nañeva entonces después le van dando este nombre de Israel. En cuanto designación de una liga tribal, sacra, sometida a la ley divina, que no puede considerarse simplemente como pueblo ni como Estado. El nombre Israel no constituye originalmente un concepto político, sino religioso. Aquí entonces esto es importante. Entonces, porque la Biblia de por sí es un libro religioso, decíamos, es un libro teológico. Entonces, al ser un libro teológico sobre los acontecimientos que van sucediendo después, en el término teológico se van uniendo estos conceptos, estas ideas, y si claro, si es fuerza de Dios, el Dios, entonces esta fuerza de Dios o el combate de Dios, y todos los elementos que significan esa fuerza y ese accionar de Dios, ese combate, decíamos, por una parte, el Dios es recto, resplandece, salva, domina, recto, resplandece, salva, domina, combate. Luego diseñamos entonces la Ish, después El, Israel, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que busca, entonces en un sentido religioso, religioso. Israel entonces es pueblo, en cuanto comunidad religiosa, que tiene por misión transmitir las tradiciones acerca de las fundamentales intervenciones divinas en la historia. ¡Qué maravilla! Llegamos a lo esencial y lo fundamental de lo que es la definición de Israel. Y dice entonces Israel, ya tenemos que ubicarnos y darnos cuenta que a pesar de los diversos acontecimientos históricos, después todo nos está llevando hacia un aspecto bien religioso, y tenemos que entenderlo como comunidad religiosa. Primero, comunidad religiosa, comunidad religiosa de Israel. Segundo, misión de transmitir las tradiciones acerca de las fundamentales intervenciones divinas. Intervenciones divinas. Ba'esha vapeñan de yara, yaba, omba, a poj. Opeán en colaje, yana, de yana, combate, domina, salva, resplandece, un Dios recto. Opeán entonces la definición de Israel. ¿Cómo Israel entonces transmite las tradiciones acerca de las fundamentales intervenciones de Dios? Ba'esha vapeñan de yara, yaba, oye, cuacá, ba'esha vapeñan de yara, omba, a poj. Interviene en la historia del pueblo, como Dios interviene en la cabecita de los que pertenecen a esta tribu. Por eso, incluso, después de haber perdido la soberanía política, puede sobrevivir como comunidad cúltica. Qué lindo que es esto. Entonces, a pesar de que nosotros podemos entender que es una comunidad, primero, política, cuando cae, cuando pierden todo, sin embargo, puede permanecer como una comunidad cúltica, culto, en el aspecto de los ritos. ¿Entienden? Bueno, seguiremos reflexionando sobre esto. Por ahora me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de yara, ñe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa, ñan de yara, ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. ¡Gracias!